Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es de sobra conocido los poemas que tienen algunas unidades de Ferrari 458 Italia. Para los que no lo sepáis, no os despeguéis de la pantalla porque vamos a decir alguna cosa bastante interesante. Y para los que lo sabéis, yo os recomendaría que no os fuerais todavía, porque vamos a decir alguna cosa un poco interesante. Bueno, poco tiempo ha tardado Ferrari en aclarar las dudas sobre los incendios espontáneos que han sufrido algunas cuantas unidades de 458 Italia. El modelo más reciente de su catálogo. Esto lo era hasta hace unos pocos meses, porque ahora el más reciente es el de Ferrari. Bueno, por ridículo que parezca, la causa principal de que a un Ferrari 458 Italia le pase esto, es un adhesivo. Un material adhesivo que puede fundirse a altas temperaturas. Este va situado en el interior de los pasos de rueda traseros del 458 Italia. Y si alcanza una determinada temperatura elevada, podría darse si al motor le dais mucha caña. Porque recordad, es un V8 de 4,5 litros. El material podría fundirse y provocar que el arco de rueda se soltara y cayera sobre el tubo de escape. Lo que viene a continuación, todos lo sabemos. El contacto entre ambas piezas sometidas a altas temperaturas podría dar lugar a un posible incendio en el coche. El resultado ya se sobra conocido. Una rápida busca en internet, vamos a dar unos cuantos Ferrari 458 Italia ardiendo. La clase italiana de Maranello asegura que el problema solo ha afectado a unas pocas unidades de las 1248 fabricadas hasta ahora. Sin embargo, va a llamar a revisión a todos los coches fabricados hasta ahora para sustituir el adhesivo por unos anglajes mecánicos. Por supuesto, diseñadas para soportar temperaturas muy elevadas. Bueno, aquí hago una pausa. Vale, se han vendido 1248 unidades del 458 Italia. A 260.000 euros cada una, porque ahora han subido, eh. Ferrari ha sacado unos beneficios de 724.480.000 euros. Solo con el 458 Italia. Le da casi para montar otra fábrica. Bueno, ahora hay que decir que a partir de ahora todos los 458 Italia que se fabriquen, montarán esa solución de fábrica. Hay que destacar la enorme rapidez con la que la marca ha actuado para solventar este problema. Bueno, espero que hayáis sabido alguna cosa que ya no sabíais. Y bueno, yo esto hasta hace unos pocos días no lo sabía. Son cosas que se encuentran navegando por internet. Yo sabía que el 458 Italia tenía algún problema. Que ardía y que yo pensaba que podía ser una especie de posible sabotaje. Pero, al final era un adhesivo. No era otra cosa más. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Y bueno, espero no haberlo hecho muy aburrido. Y si lo he hecho aburrido, me gustaría que me lo dijerais para intentar hacerlos un poco más amenos. Bueno, hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!